Con mi viejo vamos a comenzar un viaje a través de carreteras, puede ser hasta el sur, o sea, carreteras. Dentro de eso, en el auto vamos a llevar las botellas y en realidad no sé lo que va a pasar porque yo voy a empezar a mirar imágenes que siempre he visto cuando voy de viaje a algún lugar. Y en el momento pienso, debería bajarme a hacer esta foto. Bueno, eso es lo que va a pasar en ese momento, como que me puedo encontrar con algo. Por lo mismo no le he puesto nombres, un título porque no sé qué va a pasar. Voy a la espera de. Cuando me dijeron, tuve dos ideas. Y bueno, al final me quedé con la primera que era como lo más casual. En realidad siempre me gusta enfrentarme a la, llegar con una idea reconcedida en mi cabeza, pero después, cuando llego, todo cambia y ahí se hace una mezcla de cosas de lo que yo tenía pensado o a lo que uno se enfrenta. Sobre la botella, lo voy a usar como uno de los elementos de la imagen para que pueda articular alguna situación que se va a dar, yo creo, en algún momento, y que la botella cumpla su función de botella. ¡Adiós!